Viendo a Garrick, al autor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, Eres el más gracioso de la tierra, y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del pesar, los altos logros en sus horas más negras y calladas, iban a ver al rey de los actores cambiando su dolor en carcagaras. Cierta vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrero. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa ni mi nombre, ni mi suerte. En un eterno mal, muriendo vivo, en su nombre de emoción, la de la muerte. Tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer. Si, soy amado, un título adquirí, no me he nacido. Pobres seréis quizás, tengo riquezas. ¿De las lisonjas, ustedes? Tantas escuchan. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Váis a los cementerios? Mucho, mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual, tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me pongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y a los vivos, mis verdugos. Me deja, al médico, perplejo vuestro mal, y no debo acobardaros. Tomad hoy por recente este consejo. Solo viendo agarrir, podréis curaros. Agarrir. Sí, agarrir, la más remisa y austera sociedad, le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve, muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí, me agarré él. Oh, sí, os lo aseguro. Solo él y nadie más que él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo. No, me curo. Yo soy garrín. Cambiar de la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, pasan a reír como al actor suicida, sin encontrar a su madre en medio? Ah, cuántas veces al reír se llora, que nadie lo alegre de la risa fiel, porque no se eres que el dolor devora, y el alma gime cuando el rostro ríe. Si muere la fe, si muere la calma, si solo abramos nuestra planta pisa, lanza la faz, la tempesta del alma, un relámpago triste. La sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son nuevas y estradas. Aquí aprendemos a reír con llanto, y también a llorar con carcanas. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina